Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión te traigo una oración para que te protejas de todo mal. Y es la milagrosa oración de protección espiritual contra todo mal. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Mi amado Señor, te pido que me protejas bajo el poder de tu misericordia. Para fortalecer mi espíritu y así impedir que todo acto maligno lo afecte. En realidad, desde que tengo uso de razón, he contado con tu valioso e incondicional apoyo, mi Padre amado. Por eso, te pido que me ilumines el camino en estos momentos, donde la maldad, injusticia, envidia y la mentira están presentes. A pesar de que he presenciado eventos que van en contra de tu mensaje y de los principios que tú me has transmitido. No obstante, mi corazón sigue fuerte y leal a tu palabra, mi amado Señor. Así como en ningún momento me ha pasado por la cabeza actuar de forma incorrecta o traicionar tu legado. Por eso, te ruego que me concedas las fuerzas necesarias para seguir adelante de la mejor manera. Por supuesto, siempre ajustado al bien y al deber ser. Del mismo modo, quiero que sepas que mi espíritu y también mi fe te pertenecen. Ya que todo lo que he logrado hasta ahora ha sido gracias a tu apoyo y amor eterno. Así mismo, te pido, mi Dios, que protejas el espíritu de mis amados padres, hijos, sobrinos, amigos, vecinos y compañeros de la iglesia. Ellos son parte fundamental y esencial de mi existencia. Por lo que al saber que se encuentran bien, mi corazón se hallará en total y absoluta paz. A pesar de que existen seres humanos que parecen haber perdido el rumbo de la vida, pues actúan sustentados en la maldad y también el pecado. Te pido que los ayudes a reencontrar el camino de la cristianidad. No tengo la potestad suprema de pedir que los perdones. Sin embargo, estoy seguro que todos aquellos que, por una razón u otra, han cometido pecados y causado daño, contarán con tu misericordia. Por otra parte, quiero pedirte que me des el poder espiritual necesario que me permita ayudar a los demás. Sin duda, eso me llenará de mucha paz y bendición. Coloco en tus manos mi amado Padre, a mi espíritu y también mi corazón, para que los protejas siempre bajo el poder de tu sagrado manto. En ti confío y confiaré siempre, y estoy plenamente seguro que jamás me abandonarás, porque me has demostrado lealtad en los momentos más apremiantes. Te amo, mi venerado Dios. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video, para que este llegue a muchas personas.